Se declara abierta la sesión solemne convocada para el día de hoy para conocer de la proclama electoral. Secretario, proceda a leer la agenda. Muy buenos días a todos. La agenda para esta audiencia solemne lo es la lectura de la proclama electoral para las elecciones ordinarias generales para la elección del presidente y vicepresidente de la república, y los diputados y diputadas en representación de la comunidad americana en el exterior del 20 de mayo del 2002, la cual ha sido dictada en esta fecha por el Pleno de la Junta Central Electoral. De inmediato, señoras y señores, vamos a recibir las palabras del honorable magistrado presidente de la Junta Central Electoral, Dr. Roberto Rosario Márquez. Muy buenos días. Distinguidos representantes del Cuerpo Diplomático y Consular presentes, distinguidos miembros del Tribunal Constitucional que nos acompañan, distinguidos miembros de la Cámara de Cuentas que se encuentran en esta sala, distinguidos miembros del Tribunal Superior Electoral, distinguidos congresistas, magistrados, Eri de Jesús Olivares Ostega, Rosario Altagracia Graciano de los Santos, César Francisco Félix Félix Félix, José Ángel Aquino Rodríguez, funcionarios y empleados de la Junta Central Electoral, presidentes, secretarios y delegados de los partidos políticos, personalidades invitadas, representantes de las agencias internacionales de cooperación, comunicadores, organizaciones de la sociedad civil, señoras y señores. Nos satisface sobremanera agradecer su presencia en este acto solemne en que la Junta Central Electoral, en cumplimiento de la ley, dictará la proclama que dará inicio al pedido electoral en el cual se harán de elegir las autoridades que señala la Constitución para el cuatrenio 2012-2016, tanto en el nivel presidencial como parcialmente en el nivel congresual con la elección de siete diputados o diputadas que representarán a la comunidad dominicana residente en el exterior. Como consecuencia del nuevo texto constitucional, las asambleas electorales se abrirán el tercer domingo del mes de mayo, en este caso, el 20 de ese mes, en donde elegiremos al presidente y vicepresidente de la República y de manera excepcional a siete diputados o diputadas del exterior, ya que, de conformidad con la cláusula decimotercera de nuestra Carta Magna, por primera vez, estos diputados del exterior deben ser electos en el año 2012 junto a la fórmula presidencial. Asimismo, en el año 2016, por única vez, coincidirán en un mismo día la elección de las autoridades de todos los niveles, tal como lo establece la disposición transitoria decimocuarta de la Carta Sustantiva en un tránsito hacia las elecciones del año 2020 en que se reinicia la elección por niveles separados. En este caso, las municipales el tercer domingo del mes de febrero y la de presidente, vicepresidente y representantes legislativos y parlamentarios de organismos internacionales el tercer domingo del mes de mayo. Por tanto, la convocatoria que nos reúne en esta augusta sala es histórica y forma parte de un proceso gradual de reformas contemplado en la Constitución de la República proclamada el 26 de enero del año 2010. De más, está recordar que es la primera elección del nivel presidencial posterior a la proclamación del nuevo texto constitucional, una constitución garantista que consagra con amplitud los derechos de ciudadanía y crea nuevos órganos e instituciones que permitirán al ciudadano el ejercicio y disfrute de sus derechos, así como la protección de los mismos. Una de las novedades de este proceso lo constituye el hecho de estrenar un sistema electoral con atribuciones y funciones diseminadas en dos órganos constitucionales. El Tribunal Superior Electoral, que al tenor del artículo 214, tiene competencia para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contenciosos electorales, entre otras atribuciones, y con facultad para conocer como tribunal de alzada de las decisiones contenciosas suscitadas en la Junta Electoral del Distrito Nacional y en las juntas electorales de los demás municipios. Y de su parte, la Junta Central Electoral, cuya finalidad principal es organizar y dirigir las asambleas electorales para la celebración de elecciones y de mecanismos de participación popular establecidos en la Constitución y las leyes, garantizando que estos eventos se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad, así como de transparencia en la utilización de los recursos financieros. A esto se agrega la conformación de un Tribunal Constitucional con las atribuciones propias para intervenir ante cualquier acto que limite o desconozca derechos constitucionales de ciudadanos o partidos políticos reconocidos y una nueva Suprema Corte de Justicia de recién composición. Este proceso electoral también tiene como nuevo que por primera vez un órgano constitucional recibe atribuciones legislativas para conocer de los crímenes y delitos electorales. En efecto, el artículo 25 de la Ley 29.11, Ley Orgánica del Tribunal Superior Electoral, de fecha 20 de enero del 2011, establece lo siguiente, el Tribunal Superior Electoral conocerá los delitos y crímenes electorales previstos en la Ley Electoral, en la Ley sobre el Uso de los Emblemas Partidarios y en cualquier otra legislación en materia electoral o de partidos políticos cuando sean denunciados por la Junta Central Electoral, las Juntas Electorales o el Ministerio Público conforme al Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales. En consecuencia, podemos afirmar que el periodo legislativo que antecede esta proclama fue abundante estableciendo nuevos órganos con competencias directas e indirectas en el proceso electoral. Y por demás, en el ejercicio de las atribuciones que están conferidas al Senado de la República y al Consejo Nacional de la Magistratura, se ha creado una infraestructura institucional que garantiza que el proceso electoral en curso se lleve a cabo en las mejores condiciones y que los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos sean reconocidos, respetados y protegidos. De igual manera, esta proclama es precedida de un intenso trabajo organizativo llevado a cabo por la Junta Central Electoral que ha venido ejecutando un cronograma electoral el cual es medido y evaluado de manera regular por los funcionarios y técnicos de la institución y trimestralmente por los partidos y agrupaciones políticas reconocidas. Dentro de las actividades desarrolladas previo a este encuentro y que por su importancia merecen una cita especial, tenemos la siguiente. La celebración de eventos internacionales con la participación de expertos electorales regionales y de otras latitudes con la finalidad de sentar las bases de discusión y posterior presentación de propuestas tendentes al establecimiento de nuevas disposiciones legales relacionadas con la materia electoral, específicamente en lo que concierne al tema de los partidos políticos y su funcionamiento y un nuevo régimen electoral que introduce sustanciales reformas en la legislación electoral vigente. Iniciamos los trabajos para la implementación del voto penitenciario en los recintos del nuevo modelo penitenciario para con ello permitir el ejercicio del sufragio a aquellos internos e internas que poseen un estatuto un estatus preventivo y sobre los cuales no ha intervenido una sentencia que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. A esta fecha, la Comisión de Juntas Electorales y Partidos Políticos que coordina el magistrado de Ailes Jesús Bolívar de Jostega desarrolló una intensa labor en la conformación de las 154 juntas electorales de cada municipio y la del Distrito Nacional logrando que las mismas hayan sido el resultado del consenso y el equilibrio de todas las fuerzas políticas de similar magnitud fue la labor desarrollada por la Comisión del Voto Dominicano en el Exterior que coordina la magistrada Rosario Graciano de Los Santos que concluyó los trabajos de conformación de las oficinas coordinadoras de logística electoral en 19 ciudades también con la integración de las diversas fuerzas políticas. Las Juntas Electorales y las Oficinas Coordinadoras de Logística Electoral constituyen la zapata sobre la cual se yergue toda la estructura del sistema electoral. Son estas las instancias llamadas a seleccionar el personal que habrá de integrar los colegios electorales con la colaboración y ayuda obviamente de la Junta Central Electoral. Pero en el entendido de que es una responsabilidad expresa otorgada por la ley para que estos garanticen que en la estructuración de los colegios se conjuguen los criterios de pluralidad y equilibrio entre los diferentes partidos políticos de tal manera que una sola organización no pueda controlarlo. Es evidente que si las Juntas Electorales y las Oficinas Coordinadoras de Logística Electoral en el exterior respondieron a estos criterios de pluralidad y equilibrio al ser integradas esas mismas características tendrán los colegios electorales conformados por ellas lo que nos da tranquilidad y aporta garantías de equidad en las labores de administración y escrutinio de los mismos. De igual manera se han realizado ingentes labores de empadronamiento o inscripción de ciudadanos dominicanos en el exterior los cuales poseen el interés de ejercer el derecho al voto en las ciudades donde residen. El crecimiento del padrón de electores del exterior es una de las grandes noticias que refleja este proceso. Este trabajo ha sido ejecutado en 19 oficinas abiertas en el exterior que a su vez poseen 19 oficinas coordinadoras de logística electoral las cuales se encuentran ubicadas en 10 países 108 ciudades en donde dispondremos de 189 recintos que a su vez albergarán 605 colegios electorales en donde se reunirán las asambleas electorales en esas demarcaciones totalizándolos empadronados en el exterior 328 mil 649 ciudadanos que representan un 5.05% del padrón general de electores y que convierte de manera automática al voto en el exterior si lo comparamos con otras demarcaciones territoriales nacionales en la quinta provincia con mayor cantidad de electores solo por debajo de la provincia de Santo Domingo el distrito nacional Santiago de los Caballeros y San Cristóbal de igual manera Nueva York y Madrid ocupan un sitión importante entre los 15 municipios si lo comparamos con los municipios de mayor concentración de electores es evidente que el voto en el exterior es una realidad y que la comunidad dominicana en esas localidades está en disposición de ejercer con vigor aún desde lejos sus derechos de ciudadanía asimismo a esta fecha la dirección de elecciones y la escuela nacional de formación electoral y del estado civil que coordina el magistrado José Ángel Aquino Rodríguez ejecutan un intenso proceso de captación y capacitación de ciudadanos que conforman el banco de elegibles para seleccionar de estos los futuros miembros de los colegios electorales hemos captado más de 150.000 ciudadanos para de ello designar 72.350 miembros de colegios electorales que es la cantidad necesaria para este proceso salvo contadas excepciones han sido elaborados los reglamentos y resoluciones de cara a los comicios venideros los mismos han agotado el procedimiento de consulta con los partidos políticos y el pleno de la junta central electoral ya los ha aprobado en materia de determinación y adquisición de materiales electorales para el kit electoral más del 75% de estos han sido adquiridos o licitados y solo están pendientes de ejecución aquellos cuyas labores están sujetas al cumplimiento de plazos contenidos en la legislación electoral como parte de la preparación del proceso electoral el 5 de febrero fue entregado a todos los partidos políticos reconocidos por novena y última ocasión la lista definitiva de electores o padrón electoral estructurado en el territorio nacional en base a 32 provincias 155 municipios 232 distritos municipales 4.026 recintos y 13.865 colegios electorales que a su vez tienen registrado como electores hábiles sin incluir el exterior 6.174.319 ciudadanos este registro de electores fue sometido a un proceso de revisión permanente durante el último año con los partidos políticos y previo a su corte se solicitó a los representantes de estos que presentaran sus observaciones o reparos solo recibimos 215 reparos u observaciones de inconsistencia por parte del partido revolucionario dominicano y 90 por parte del partido de la liberación dominicana todas y cada una de ellas fueron respondidas en audiencia pública por lo que finalmente podemos afirmar que el padrón electoral definitivo entregado es el resultado del consenso de la junta central electoral con los partidos políticos un certamen electoral es evaluado en función de la calidad de su padrón la organización de un registro electoral confiable constituye el pilar básico sobre el cual reposa toda la estructura electoral y este es el factor decisivo al momento de calificar unas elecciones por parte de los órganos con experiencia en el área la república dominicana según han establecido los organismos internacionales tiene el privilegio de poseer el padrón electoral con mayores niveles de calidad y perfección en américa latina el hecho de que las conservaciones y reparos de los partidos al padrón general de 6.502.968 ciudadanos hayan representado una estadística imperceptible revela la seriedad y la rigurosidad con que fue trabajado por nuestro técnico y la comisión de inhabilitados y cancelados que coordina el magistrado César Francisco Felipe el resumen que hemos hecho de las principales tareas ejecutadas nos permite afirmar hoy 95 días a 95 días de nuestra cita cívica con la democracia en la jornada de votación que en lo esencial las elecciones se encuentran organizadas y que solo estamos a la espera del cumplimiento de los plazos legales para concluir la fase de administración del mismo en pocos minutos el secretario general de la junta central electoral dará lectura a la proclama que anuncia al país el inicio del periodo electoral por desconocimiento de la ley muchas entidades y ciudadanos le han restado importancia a este acto sobre todo recogiendo las críticas que se formulan por el inicio al tiempo de la campaña electoral ignorando que entre las atribuciones legislativas de la junta central electoral hasta el momento no estaba de poder suspender el archivismo político desbordado por los diferentes partidos por demás este fenómeno no es nuevo sino que es propio incluso de naciones con mayor desarrollo institucional que la nuestra podemos citar a Francia y a los Estados Unidos en este último país las elecciones son el mes de noviembre y los apirantes a la nominación presidencial incluyendo el propio presidente de los Estados Unidos tienen una campaña tan intensa o mayor que los aspirantes a la nominación presidencial en la República Dominicana aunque nos encontramos entre los países que registran un mayor nivel de confianza y apego a la democracia no deja de ser significativa la pérdida progresiva de credibilidad en los partidos políticos en sentido general pero paradójicamente somos de las democracias que registran un porcentaje mayor de concurrentes pese a nuestras falencias y a la insatisfacción ciudadana en los diferentes ejercicios constitucionales de gobierno la partidocracia dominicana sigue siendo fuerte en términos de votación y en capacidad de convocatoria para votar en los procesos electorales en los actuales momentos salvo voces agoreras a ningún actor político o social se le ocurre plantear cambios en el sistema de gobierno de forma irregular por medio de la fuerza o de mecanismos no democráticos resultan imperceptibles los que hablan de desengaño electoral los que se mantienen atados al pasado y sueñan nostálgicos con apelar a la fuerza de las armas como un fantasma que ronda por la democracia a nadie se le ocurre hablar de un baño de sangre o de recurrir al fusil como medio para alcanzar el poder sin duda la democracia ha avanzado y los viejos métodos de lucha han cedido al ejercicio pacífico de los derechos ciudadanos han sido reemplazados por el ejercicio del voto y por la alternancia pacífica en el poder en la república dominicana la democracia electoral es una parte importante de la ciudadanía el reto es dar mayor capacidad de participación y decisión a los ciudadanos transformándolos de electores en participantes asumiendo nuevas formas de participación y dándole mayor contenido y vinculación a la representación política esta es la mejor forma de construir ciudadanos activos y conscientes la proclama que hoy dictamos abre la puerta para el ejercicio de uno de los derechos democráticos fundamentales el derecho a ser postulado para optar por una función pública y el derecho de participar en la elección de quienes no representan de quienes no gobiernan la constitución de la república consagra y reconoce al individuo ser portador de determinados derechos y a su vez ser un actor de derechos establece el principio universal de que todos los seres humanos nacen iguales en dignidad y derechos más aún la nueva carta sustantiva en su artículo 216 le otorga un rango constitucional a los partidos políticos como conexiones básicas de los ciudadanos y canales de participación en la vida política para que estos expresen y manifiesten su voluntad precisamente como órgano del estado la junta central electoral está obligada a velar porque los procesos electorales se realicen garantizando estos derechos y sobre todo preservando los principios de libertad y equidad que prevé nuestra norma madre sufragar es un deber y un derecho es nuestra responsabilidad crear las condiciones para el ejercicio del mismo el ciudadano tiene el derecho y el deber de votar y este voto es personal libre directo y secreto sin que nadie absolutamente nadie pueda ejercer presión o acoso o limitar el ejercicio del mismo para hacer posible la cristalización de estos principios y valores en el periodo electoral deben ofrecerse una serie de condiciones y garantías en el proceso que la junta central electoral debe procurar asegurar tales como la libertad de reunión la libertad de tránsito la inviolabilidad de la correspondencia y documentos la protección de los bienes y recursos de las agrupaciones y los partidos políticos la seguridad personal de los candidatos y determinados dirigentes y líderes políticos de los funcionarios de la junta central electoral y las juntas electorales la igualdad de acceso a los medios de divulgación en fin todos y cada uno de los derechos políticos y de participación de los ciudadanos partidos y agrupaciones políticas reconocidas todos nuestros esfuerzos están dirigidos además de lograr una eficiente administración de procesos en términos de gerencia política electoral a garantizar los derechos precedentemente citados los procesos electorales en nuestra democracia se consideran instrumentos útiles para que los ciudadanos puedan valorar en su justa dimensión las diferentes ofertas y propuestas programáticas que le formulen los partidos y agrupaciones políticas una elección sirve para expresar el nivel de satisfacción respecto de un partido o candidato o también el nivel de incertifración con relación al partido o al candidato precisamente por eso desde hace tiempo se comenta que nuestra democracia no son gobiernos populares sino gobiernos de partidos a los procesos electorales los partidos agrupaciones políticas y los candidatos deben acudir en el interés de participar y ser parte del juego democrático el solo hecho de ser postulado a una función pública es un privilegio que debe ser altamente valorado los partidos y los candidatos deben comprender que a las contiendas electorales se concurre consciente de que solo uno de los participantes recibirá suficientes votos para ser considerado ganador otros de los participantes ganarán el favor de una parte de la población pero no la posición a la que aspiran a acceder en cualquiera de estas circunstancias son ganadores y así deben apreciarlo hasta el 20 de mayo del año en curso ningún partido o candidato puede considerarse ganador y si así fuera entonces no sería necesaria una elección sino una proclamación todos los partidos y candidatos deben procurar el beneficio de la voluntad del elector por las vías y los medios lícicos y deben competir en pleno conocimiento de las reglas que rigen el mercado electoral dominicano es de vital importancia estar preparado para aceptar con humildad la voluntad popular tanto al que recibe una votación suficiente para ser proclamado triunfador como al que recibe una cantidad de votos menor este es el verdadero espíritu de un demócrata un proceso electoral es un compromiso colectivo nos compromete a todos y sus resultados nos impactan a todos por suerte el sistema electoral dominicano ha madurado ha madurado lo suficiente como para generar tranquilidad y sosiego a la comunidad internacional y a la sociedad dominicana ya no es posible que la voluntad del elector pueda ser afectada hemos avanzado tanto que naciones hermanas y agencias internacionales nos consideran como un organismo modelo en toda América Latina los actuales miembros de la junta central electoral de alguna manera hemos sido parte de este proceso de cambio de reforma y consolidación del sistema electoral y por tanto estamos comprometidos a organizar unas elecciones con mayores estándares de calidad que las anteriores que de por sí han merecido el reconocimiento y la valoración positiva de la sociedad tanto nacional como internacional hemos insistido y deseamos reiterarlo que hace tiempo mucho tiempo las elecciones en la República Dominicana se ganan en cada mesa en cada asamblea reunida en los colegios electorales que los ciudadanos que administran en estos colegios son los que interpretan la voluntad del elector y en las labores de escrutinio la plasman en un acta la cual una vez firmada por los miembros de los colegios y los delegados de los partidos es sellada y plastificada y una vez hecho esto es imposible su vulneración que no existe posibilidad alguna de adulterar o variar la voluntad consignada en esta acta a minutos de declarar abierto el pedido electoral sentimos que el camino está despejado de ruidos innecesarios y de prejuicios las decisiones fundamentales ya han sido adoptadas la junta central electoral ha perfilado su actuación durante este proceso electoral no existe excusa ni razón para distraerse en presunciones carentes de todo sustento estamos tan convencidos del éxito que alcanzaremos de lo idónea que será la administración de las elecciones y de la profesionalidad que nos acompañará con total y absoluta imparcialidad la administración de las elecciones de las elecciones de las elecciones de las elecciones Gracias.